wikipedia wikipedia.org le doy a intro y ahora voy a buscar al amigo Sigmund Freud y le doy a intro es una de al final Sigmund entonces yo puedo hacer lo mismo que antes puedo coger el texto darle a control c para copiar irme a Word darle a control v para pegar pero lo mismo puedo hacer con la foto por ejemplo quiero meter la foto aquí le doy a intro para dejar sitio para la foto y puedo coger la foto de internet darle al botón derecho a copiar imagen copiar imagen yo cuando no se lo que hacer le doy al botón derecho donde sea y le doy aquí al botón derecho pegar y ahí está la foto no me gusta como ha quedado así que le voy a dar a la foto y cuando hago clic en la foto puedo cambiarle el tamaño por ejemplo girarla, etc. pero yo no quiero hacer nada de eso quiero ponerla en un lado del texto a la izquierda o a la derecha por defecto te la pone en medio como no sé cómo hacerlo le doy al botón derecho y busco aquí está ajuste del texto el perrito le voy a poner estrecho a ver qué hace ahí entonces conforme voy moviendo la foto se va ajustando el texto a la foto hacerla un pelín más grande y no influye si hago después lo que yo suelo hacer siempre que es justificar que no me gusta la foto ahí la corro para la izquierda que la hago más pequeña queda chulo y lo guardo y ya está